...canchas, siempre es bueno, hubo un hoyo en uno, vamos a escuchar a ver quién lo hizo. Hoyo en uno acá, mi compañero. Qué grande, ¿en el 4? Impresionante. ¿En el 4? ¿Qué jugaste? ¿Con qué? ¿Con qué le pegaste? ¿Con un drive? Subió y bajó y entró. Así de simple. Qué mañana de domingo, el primero. El 1. Sí, sí, sí. El primero. Sí, tiene un buen compañero. Es fundamental el compañero. Es fundamental el buen compañero. Ay, mi compañero está jugando de maravilla. Sí, el campeón está con todo. Lo que hice es el hoyo del 1 hoy. Qué bueno. Vamos por más. ¿Va a salir caro? Sí, claro. Olvidé. Vete a los afás. Vete a los afás. Felicitaciones. Gracias. No, a vos, por favor. El testimonio de un lindo momento. Pablo Ernesto Giola hizo hoyo en uno, en el 4, le pegó con el drive. Vieron que iba arriba y después no la encontraban, estaban en duda. Hasta que miraron en el hoyo y la pelota allí estaba y se llevaron, bueno, tamaña alegría. Y el equipo, obviamente, era Pablo Giola. Y quien hablaba mucho, recién y nos contaba, era Jorge Genaro Mileacho. Bien. Les decía, estamos con el forbol de la peña pierde explica. Facundo observaba la caída y allí estaba. Su compañero le había dicho lo correcto. Les cuento que los ganadores de esta laguneada ganaron con 131 golpes, quienes ocuparon la segunda posición, el mismo score. Fíjense de dónde le pegó Tommy Berchot. En el 11 de la sierra. Un tirazo. Impecable. Estaba jugando con Maya Sabrina Bozzo, que aquí la tenemos. Maya en este tiro, obviamente su distancia es menor. Quedaría allí cerca de la zanja. Y veríamos después cómo se lucen, sin ninguna duda. Realizan un muy buen trabajo. Lo hicieron durante toda la jornada. Maya Sabrina Bozzo y Tommy Berchot, que hicieron 67, un neto de 67 en la jornada inicial. 64 en la segunda. Totalizaron 131 golpes. Y vamos a ver el approach de Maya. Porque fue muy lindo, fue muy lindo. Allí, al lado de la bandera. Bien, felicitaciones. Esas cosas causan una alegría enorme cuando suceden. Cuando suceden es maravilloso. Parece que uno ya supiera todo. Bien, y la segunda posición también con 131 golpes para María Teresa Grisolía de Pati. Y Nicolás Pati. Qué dupla también, ¿eh? 131 golpes. 65, 66 fueron sus vueltas. No, 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 no.